¿Qué es la educación chilena? Estimadas profesoras y estimados profesores, Chile y la educación chilena necesitan durante el siglo XXI una organización de los profesores distinta a la actual. Necesita una organización en donde todos los profesores puedan participar, en donde la transparencia sea parte permanente del trabajo gremial, que la información del trabajo del gremio llegue a todos los sectores, llegue a todas las escuelas, llegue al aula y para eso esperamos hacer una discusión lo más democrática posible, en donde se abran los espacios de participación, en donde tú, colega, puedas emitir tu opinión acerca de cuál es la organización que tú crees que tenemos que construir. Participan del Congreso Nacional Estaductario los profesores colegiados del país. Esta participación contempla o considera el derecho a poder presentar sus propuestas, a ser discutidas en los niveles correspondientes y también el derecho a ser electo delegado del Congreso. Ser electo delegado del Congreso implica poder representar, defender las propuestas que emanan en el primer nivel desde las escuelas comunas que pasan al nivel intermedio que vienen a ser los espacios de discusión regional para finalmente llegar a la plenaria nacional en donde se encuentran todos los diputados nacionales del país. A continuación les vamos a presentar los temarios de discusión del Congreso. Colegas, te invitamos a participar de esta construcción del gremio que queremos. Este gremio grande, poderoso, diverso, democrático, participativo, donde todas las visiones y sensibilidades de profesorado estén expresadas en la única posibilidad que tenemos de construir, si tú participas, ya tu voz, tu debate, tu idea, tu planteamiento, va a ser recogido en las distintas instancias de participación, ya sea en tu colegio, en tu escuela, a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, de tal manera que tú podrás ser parte activa de la construcción de este congreso y de este gremio que nosotros queremos para todos los profesores del país. Ahora te dejo con el programa que sigue para la participación. ¡Gracias!